Hola a todos, bienvenidos a... Bueno, podemos decir... Mira que aquello del let's play... De Jumper tal vez lo siga... Bueno, más que nada por curiosidad, porque acabo de descubrir una cosa... Pulsando F4... Mira, se pone en pantalla completa, aunque en realidad no se nota porque... El resto tiene el mismo tamaño... Pero mira, algo es algo... Bueno, a ver, la última vez hicimos el tutorial... Y no sigo nada más... Así que hoy vamos a ir al modo original... Y haremos un nuevo juego, a ver qué ocurre... Para probar, para que nada... En el año 1888 los científicos empezaron el experimento... El objetivo de crear Herul... Los resultados definitivos... Nombre... El nombre de su creación... Ogno... Desarrollo fue... Hasta... La... La Gran Mundial... Primera Gran Mundial... Uy, 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 uy... Esto va muy rápido... O sea, algo pasa... Pero en el año 2004... Tiene que escapar... Entrando en la sección 1... Ahora empezamos el juego original... Adiós... Dios... Esto va igual... Vale... Pulsa izquierdo derecho para muerte... Y arriba, control para saltar... Esto es lo mismo... Ah, mira... Primero 1 y 2... Pulsa arriba otra vez en el aire... Para hacer doble salto... Sí, ya conocemos algo, no hace falta presentarlo. Ah, sí, las estrellas de maíz. Aquí sí que explica una de las cosas que nos explicaban. Múvete a través de las plataformas móviles, con cuidado. Algunas plataformas caen. Esto ya lo vimos en tutorial, así que... Básicamente tutorial tiene menos contenido, ¿no? Mantente un... Vale, esto es de supersalto para... ... para ser lanzado hacia arriba, entiendo. Vale. Eh... Los rayos y los pinchos son tan malos como caer... ... al fondo. Bueno. Dios, qué fácil era esto. No seré idiota. Se me ha caído un... ... micrófono. A ver... Bueno, esto no es un micrófono auricular, vamos allá. Ahora el juego se graba... Ah, esto ya es... Empezamos en serio... ... por los niveles que ya hemos pasado. Dios mío. Para esto no voy a tutorial. Bueno, pero está ampliado. Eso está bien. No sé si hay que ser preparado para lo peor. Esto ya no da explicación de nada. Bueno... Vale. ¡Dios pinches! Bueno, al menos está ampliado, eso es una cosa buena Oh no, lo había olvidado ¡No! Bonita música Yo como escapa, escapa y escapa y yo me estrecho, vale Ya empieza a volverse el juego muy insano Bueno, esto no es lo más insano de un parado por ese nivel Ah, vale, ya pillo Tal vez como está todo organizado, se pone que yo tengo que... Ah, como... No caigan, no mueras No... Vale, tenemos que... ¡Dios! No, eso fue un picadillo, ¿eh? Vale, movimientos absurdos No, se esconderan No, 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 no No... No, no, no No, 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 no No, 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 no No... No, no No, no La, no, no No No, no No, no Yoérique Estas cosas pararán cuando cortes el poder y al menos cortas el bloquearán. Vale. No entiendo. Tengo que tener más ojo. Sí, este es un juego en el que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Vamos al sector 3. Vamos a este nivel. Bueno, ya estamos preparados. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí no en el tutorial. Desgracia. Las cosas no las compré. Tía. No. No, no, no. No. Reliaste. No. Ahora sí. Empuja en la caja. Vale, ya. Como se suele hacer. Por cierto, ¿cuál es el objetivo de empujar la caja? ¿Hay algo que no puedo hacer? ¿No? Todo. ¿Todo del futuro de las que se Bye. ¿Todo del futuro de las que hayan? Esorrow. ¿Pero? ¿No? ¿por qué van las piernas? ¿Pero? ¿No porque hay tiempo que no puedo hacer las piernas? Si, ¿cómo puedo hacer? No. 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 Oh, mira, puedo empujarla en el aire Oh, Dios Vale, puedo hacerlo Está fácil Oh, vale Bueno Los burles con cajas Okmo Puzzles Este juego me hace decir cosas que referías a Okmo, no sé por qué Tal vez porque Okmo es el protagonista Tal vez sea intentos de hacer... Bueno, no vamos a entrar en detalles Que fácil es que Okmo muera Lo que dificil es mantenerlo rumbido. Ah, ya me gusta el toque si lleves sede. ¡Dios! Estaba cerca, eh. Lo que pasa es que... Es... Es largo, eh. Mirad que el juego guarda siempre. Oof. 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 Bueno, no es tan difícil, eh. Considerando que... En un tutorial de nivel es más difícil que lo que estoy haciendo aquí. Oof. 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 Oof, nooo. Oof. Y esta chungo así Está bien cuidado un punto de pausa A veces pierdo la visión de las cosas Ah ya veo, tengo que activar ese interruptor Supone que eso es activar los rayos Y después abrir la puerta La realidad es pura Puros reflejos No 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 ¡Aaah! 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 ¡Oh Dios! ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Aaah! ¡Está a punto! Bueno, una cosa le digo que el hecho de que estoy haciendo esto en lugar de haber cortado otra parte de el despedida sobrevallecido básicamente por el hecho de que cantar no grabó bien lo último que dice dice que dio raro por un abrazo que desconozco y... el vídeo se fue al carete una vez más como pasó no sé por qué pasa que... bueno, de todas maneras la grabación no quedó o sea que he perdido el progreso del juego también con lo que sea como empezar de cero lo que pasa es que ya antes de un poco de práctica así que cuando lo haga... pues eso... ¡Aaah! 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 ¡Ockmo! ¡Qué malo estás pasando! El final... es horrible... es genial porque fallo el final... ¡No! ¡Pero si le da al botón! A veces los controles se agregan a la garete también He hecho algo raro me parece que en cierto instante y me he saltado una de las flechas amarillas bueno, esta me la puedo saltar un poco porque ha dado tanta falta ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué raro! Vamos a intentar ¡Aaah! Se que puedo llegar lo que pasa es que hay niveles complicadillos porque de hecho eso sí, ¡Ockmo! es complicado explicar hasta el mismo personaje ¡Aaah! pero si le da al botón a veces los controles me fallan y eso aún complica más las cosas ¡Ockmo! 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 ¡Qué mal, Okmo! ¡Qué mal vamos! La parte superior La parte superior es súper fácil Llegar aquí la cosa se complica ¡Ockmo! 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 ¡Te queremos! ¡Pero por favor, sobrevive! ¡Hadnos un favor y sobrevive! ¡Gracias! Chachi ¿Puedo activarlo otra vez? No, no, mejor de nada Nivel 3-5 Aquí hay más cuantas cartas ¿Conviene tirarlos? Bueno, lo hemos tirado Oh, oh Ah, sí, ya Vale No es tan complicado No es tan complicado si me acabo ¡Ock! Eso es más complicado de definir A ver Tampoco hay más, es muy sencillo Saltamos detrás Saltamos en suficiente Gracias por ser tan amable Eh, bueno Vale, ya está Ahora deberían joder hacer esto Se activa la puerta y yo puedo pasar No, no, no Fácil No No No, 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 no Ay, 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 estoy haciendo el tonto Cuidado Vale, no Ah, vale Toca algo también Se va para atrás Interesante Vale 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 Ay, ay, ay Un segundo, pero si no se puede volver atrás, ah es verdad hay que usar el doble salto de porque si me quiero pasar un juego, lo primero que no voy a ser suicidado, bueno, se ha bancado, sí que eso ya lo dije una vez me parece, tal vez, tal vez lo dije, tal vez no, tal vez me suicidé, quizás no, ay no, por qué hago como es como un bloque para estos sin estas plataformas, es extraño, entonces, siguiendo ese sentido, por qué Ogmo no activa en territorios, bueno, supongo que ya sé por qué no hace falta, que Ogmo, no, Ogmo me estás, me estás estrenando mucho, voy a ser la mejor persona, Venga, vamos, como voy a ser la mejor persona, ayúdame, cuántas muertes quiero, eh, no lo sé, no lo sé, Oh no, vale, eh, espera un momento, Vamos a ver, 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 vamos Confesarte una cosa Que eres la cosa mas hermosa Sector 4 ¿Uno mas? Ah, este nivel es Insane Vamos al Insane World Ah como suicida Wow Eh Control y me estais fallando otra vez Te nove Por un segundo Un segundo S playlist D D D ¡Controles! ¡No! ¿Qué diablos está pasando? ¡No! Los controles me están fallando mucho. ¡Por alguna razón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Oh, cómo salta! ¡Oh, cómo salta! ¡Oh, cómo salta! ¡Oh, cómo por Dios salta! ¿Pero había otro botón para saltar? Vale, por nada. Cambiamos de control. ¿Tampoco? ¡Qué coño! Vale, vale. Porque no ha dado opción a otros controles. Por... No... ¿Por qué no me das opción a puso? No sale doble santo, no entiendo... Es como si no fuera bien... Dios, ahora tenía que ir... ¡No! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mil mierdas! ¡No! 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 de controles no acaba de ir el todo bien. No hay falla, también hay problemas con los controles. No sé por qué. ¿Qué he dicho? No lo sé. No lo sé. No. ... ... No. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Esta no tiene vidas, si a alguien se hubiera ocurrido la geniega de ponerle vidas, yo le... Bien, no se lo creo. Ahora con el botón arriba para saltar, mejora. No tengo ni puñetera idea. Supone que son dos opciones. ¿Qué pasa con estos problemas? No. ¿Como salta? No... ¿No tienes problemas serios? Las terapias son misas. No. 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 Tengo muchos más problemas con este juego. La verdad es que no es que tenga muchas opciones, planteamos que luego no tengas un mariatín, que tampoco no irá fácil. Bueno, pero este juego está hecho especialmente difícil. El otro es otra historia. ¿Cómo? ¿Ahora? Ya. El bloque fantasma hace exactamente lo que tú haces. Si lo tocas, desaparecerá. Otra es verdad. Hay un botón para resetar. Había olvidado algo, alguna opción que hay para suicidarse. Otra vez es un botón para suicidarse. ¡Qué chulo! Voy a poner el color de que quiera. Mira como azul. Mira como verde. Mira como verde. Mira como lila. Pero lo prefiero rojo, ¿por qué es el original? Suicídate. Suicídate. Oh, ¿cómo? Sabes que puedes hacerlo. Espera. Tal vez no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Todo π ¿Puedo cambiarlo? Okmo Por ahora a rojo lo dejamos Ya deciré yo si me gusta Lo que hay que hacer realmente es esto El bloque Okmo tiene que llegar hasta arriba Parece Es muy extraño Pero funciona Y también supongo que morirá Que insano No 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 Este nivel es fuerte Que fuerte Este nivel habla alto Y claro sabe decir lo que quiere Quiere que te esfuerces a lo máximo Y que no te suicidas Y que no me suicida otra vez No 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 Música Yus! Como esto es muy difícil! Música ¿Cómo puedes superar éxito? O como? Es como un suicidio! Ostras! Música 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 Que ahora me acabo de dar vuelta de una cosa. Si la música en el tutorial era una manera, es posible que cada sección tenga una música determinada. Es decir, que las secciones de la musiquita ya están definidas determinadamente. ¿Cómo hago yo esto? ¡Ockmo! ¡Ockmo! Gracias por intentarlo, de todos modos. ¡Ockmo, te queremos! ¡Eres un cubo con ojos desproporcionados! Pero te queremos. El hecho de que te haya utilizado como experimento y que nadie te haya cuidado nunca, es una desgracia. La gente ha venido encima. Tranquilo, que todos te queremos. Pero no queremos que te suicides. Eso que conste. ¡Ock! 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 ¿Qué pasaría si combináramos ockmo con demo? Mejor no pensar mucho en ello, pero... ¡Ock! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Grata fiel Grata fiel Grata fiel Grata fiel Uuuh No, mensajes subliminales Ah, vale Como duele que hay depresión Me traiciono No hace falta que me pongas un reloj 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 Me pone verde que falles tanto De verdad Como sigas así, te voy a poner Y otra vez, multicolor Flash Superokmon Colores Para todos los gustos Que pena que no haya blanco Que pena que no haya blanco ¡Oh! ¿Qué te pasa con los colores y con la capacidad de superar este nivel? Vamos a tener que dejarlo, ¿eh? Me duele tanto porque estoy muy cerca de pasarme, ¿no? Pero al final voy a dejarlo. Dejamos un intento más. Va. Nos han confirmado que cuando dices un intento lo siguiente lo que pasa es que fallarás. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo aquí. Ya que ese guarda. Y, bueno y lo seguiremos el próximo día, si.... El mensaje que había escrito en cierta libreta para intentar destruir las posibilidades. Bueno, parece que todo el mundo está durmiendo aquí en casita. Bueno, sé que me había forzado a parar también, pero bueno. Nada, gracias por ver este vídeo centrado en el juego de Jumper Redux de Madmix Games, una página web de MacDorson. Y bueno, si eso, al menos la próxima vez con cualquier vídeo que haga, o si no con el Jumper Redux y eso hago más. Bueno, creo que además ya me he puesto a ellos y que no vamos a defraudar a la gente. Bueno, pues nada. Adiós.